que hay gente bonita de youtube que hay gente bacana de youtube bueno pues bienvenidos a un nuevo vídeo de star wars en esta ocasión les traigo esta fantástica nave es un set de micro machines es una nave de micro machines y esta es la primera parte porque realmente está como que muy largo para reseñar en una sola de una sola vez está muy padre tiene un detalle muy bueno la nave me gustó mucho está muy 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 padre está está grande la nave también lástima que ahorita no tengo no tengo ninguna figura de 3.75 pulgadas para que vieran el el tamaño de esto pero está está bastante grande tiene un detalle muy 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 bueno la verdad está muy 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 padre los colores están bien bonitos también el azul con blanco le queda con insertos en gris detalles en gris está muy padre la verdad no me digan que si no se ve increíble la verdad está muy 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 padre esto para tenerlo en display está guau muy 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 padre el el detalle de esta nave ahí está el detalle de los motores voy a hacer un close up perdón es que espero 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 que a la hora de que ya convierta esto a formato de youtube no pierda tanto detalle está muy padre la verdad está muy padre la verdad el detalle de la nave aquí hubiera estado padre que le pusieran cañoncitos rotatorios esto sí sí gira esto sí gira pero como que ahí les falló un poco realmente de todos modos la la nave está de 10 me gustó mucho desde que la desde que la vi me gustó mucho ahorita ya se anda abriendo esto ahorita no les voy a enseñar el interior porque se abre eso va a venir en la segunda parte pero pues vean él vean el detalle está bien bien este bien detallada la cosa esta y eeeh pues bueno ahí está dos mil cinco lucasfilm ltd hasbro china como siempre y bueno les digo es un set de micromachines eeeh adentro es esto se convierte en un set por eso les digo es un set de micromachines eso va a venir en la segunda parte no se lo pierdan eeeh si les gustó el vídeo por favor como siempre comenten si les gustó el vídeo por favor pulgarzote arriba si les gustó el vídeo por favor suscríbanse bye bye y 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